Buenas noches. La Z-101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z-101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Esta es la Z-101. Este equipo está integrado por nuestro compañero Siris de León, Héctor Luzón, José Fira Capellán, Oscar Valdés, Adelaida Martínez, Roberto El Fiero Valenzuela, Gilbert Guzmán, el señor Marco Santana, que dice, ve acá, pero ¿y por qué esto no me menciona? Félix, nuestro querido amigo Mel y José Los Controles. Roberto Díaz, un servidor como siempre, con el compromiso de compartir con todos ustedes dos horas completas, analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. ¿Usted decía que todo el mundo estaba en su casa ayer? No, la gente se desplazó, la gente aprovecha esos días de azueto. No, pero había una gran cantidad de personas en su casa ayer. Claro, pero tú sabes que cuando hay un azueto la gente siempre... No todo el mundo va a E-Way. Bueno, no solo a E-Way, pero tú sabes que la gente aprovecha y se va a visitar a sus familiares. Aquí no se deja de gozar. Pero hay una gran cantidad porque los ratings te lo dicen. No, claro, claro. Los televisores encendidos que hablan. Eso es científico. No, no, pero hay un azueto, como quieras. O sea, no al nivel de Semana Santa ni Navidad, pero hay un azueto. Porque de hecho las autoridades hacen un carreteo, un operativo. Exactamente. Y si lo hacen es porque hay un alto nivel de gente que se va al interior. Y acuérdate que ya no haya una ausencia de gente que salga de sus hogares, sino que ya tú no notas que la gente no te está mirando a través del televisor sentado en su casa, sino que te pueden sintonizar a través de la playa, a través de internet. Sí, sí. Te puedes sintonizar vía internet por la dirección electrónica. Ya los televisores básicamente... Se mueven con la gente. Sí, tú tienes un celular y tú puedes ver la programación de cualquier canal sentado en la playa. Sí, sí, eso es cierto. Y ese celular queda dentro de la medición. Pero ok, pero el punto... Sí, carajo, pero si yo me voy a ir a una playa pendiente del televisor. No, pero eres tú. Hay gente que está en una playa, en un chelón. Oye, pero ¿cómo yo me voy a bañar y voy a estar pendiente de que de una baña de un televisor? No, pero eso eres tú, eso eres tú, Luzón. Yo, yo, yo. Tú lo haces. No, no, la gente realmente es muy tecnológico. Claro, es que la tecnología, señores, los celulares... Porque tú ni estás ya ni estás aquí. Y te vas a estar estresando. Estresándote, queriendo estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo respeto tu opinión y la delusión. Gracias. Pero debo decirte que la influencia, señora, de las redes sociales, la influencia de las redes sociales... No, no, en eso tú tienes razón, porque la gente, más que una influencia, lo que tiene es una enfermedad. Y a través de eso, a través de eso, la gente se entera de todo. En la playa, sentado en un chelón, se entera de lo que está ocurriendo. No, la gente, la gente quiere que... Eso es tantal, esa fidelidad... Pero aquel que está interesado en lo que está ocurriendo, porque recuerda que hay una gran cantidad de personas que no quiere precisamente lo que estamos hablando, estresarse, porque las noticias... Hermano, la gente nunca se despega del celular. Se despegan. ¿Cuándo? Se despegan. No digan eso. Eso es tantal que en los moteles, los novios andan con el celular. Claro, pero no todos. Sentado en la mesa con el celular. ¿Quién? No todos. No todos. Ay, Dios mío. Víde usted. Roberto, los vehículos modernos, casi todos, traen dos televisores... Pero claro. Pero claro, pero oye, hay personas que tienen un poquito más de conciencia y manejan mejor esto. No se vuelve tan adicto a eso. Hermano... Ese es el punto. Roberto. El 99,5% de la gente está pegado a un celular. A un celular, Roberto. Pero hay otros que han entendido eso. Y tú, lo que está diciendo Luzón, es que usted va a una playa. ¿Usted se va a bañar o no se va a bañar? Pero espera. ¿Usted va a la playa o va a estar pegado al celular? Pero no solamente eso. Usted va a cenar, Luzón. Esa es otra cosa. Oye, el que es prudente. Cenando tan ahí un celular. Pero perdón. Los novios. Pero estamos hablando de dos tipos de personas. El que es prudente. Cenando sí, pero en una playa eso es... Señores, pues entonces yo pienso que ustedes deben de hacer una vueltecita por la playa. No, yo creo que los dos están... Mira, están en los 60, 50. No, no, no. Para que vean cuál es la situación. Eso es mentira. Estás muy equivocado tú. Para que vean cuál es la situación. Porque es el error que tiene mucha gente que creen que tú tienes que ser un enfermo con eso. Y entonces cuando tú no lo eres, tú eres un extraño. Yo te voy a hacer una pregunta. Adelante. Yo te voy a hacer una pregunta. Adelante. Tú chequea las cuentas de Twitter, de Instagram y Facebook de todo el que estaba en el interior y tiene fotografía del lugar donde estaba. Pero claro. Esto tiene celular en la mano. Bueno, en un momento dado, tú te haces una foto. Oye, bien. En un momento, al llegar, al salir, en un momento dado en la misma playa. O lo hace uno y te lo envía. Pero ya. O lo hace uno y te lo envía. Tú de ir a una playa, pendiente todo el tiempo de un celular. Entonces tú no te fuiste a bañar. No te fuiste a bañar. Tú no te fuiste a bañar. Tú no te fuiste a bañar. Tú no te fuiste a bañar. Mira, esos selfies que se hacen en la playa. Eso es un momento. Eso es un momento. Señores, pero los celulares modernos todos son a prueba de agua. Ya la gente hace la agua. Pero claro. Se tira fotografía. No, porque es una locura. Ya. Lo que tú estás planteando es una locura. Es que la tecnología. Oye, es que la gente no se despega de su celular, señores. Mira, a veces el padre, la madre, el novio, la hija están en una mesa. Y el enamorado. Y cada uno está pegado en el celular. Van al cine cada uno con el celular. Qué prudente eso. Mira, hay un grupo de amigos. Cuando el presidente llegó a la basílica. Pero claro. Tú sabes que han tenido que ser muchas personas. Hay un grupo de amigos que salen a cenar. Van siempre. Y tú sabes que es lo que hacen. El primero que le ponga la mano al celular paga la cuenta. Ah, eso es. Por Dios. Tú sabes cómo le dicen a esta generación. La generación de los dedos largos. Pero, pero, perdón. La gente no despega sus dedos de ahí. Oye, no. Hay mucho que lo despegan. Está bien. Vamos, señores, con algunas de las principales informaciones correspondientes a esta noche. Sintoniza con la tecnología. Mira, este y Winton Guerrero no usan tecnología ninguno. Pero, ¿de dónde que vuelve? Está flojo. Está flojo, sí. ¿Por qué? No. No, él y Luzón están flojos con la tecnología. Bueno, yo estoy tan flojo que hay cosas que yo hago en tecnología que tal vez difícilmente alguno de ustedes lo hace. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ríense. 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 Ríense, señores. Difícil. Y se lo pruebo. Se lo pruebo. Ustedes no lo hacen. Ahí está. Miren. Bueno, yo sé por qué te lo estoy diciendo. Ya, señores. Luzón es un tecnócrata. No, no. Yo te lo estoy diciendo. Miren, señores. Hay cosas que no lo hacen. Qué buen chiste. Yo te lo demuestro porque tú escribes muy tecnológico, pero yo te hago una prueba a ver si tú lo eres de verdad. Si no es un bulto que tú estás haciendo aquí. Yo creo que sí. Yo no hago bulto, yo lo hago. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ellos están perdidos en eso que están hablando. No, no. Están exagerando. Pero dale con la noticia. Dale con la noticia. Ábre los micrófonos. Están exagerando. Ahorita se van a abrir. Están exagerando. Y que portar a tono con los tiempos. Están exagerando. Pero no solamente. Esto es otra época. Señores. Balaguer se murió hace cuántos años. Miren. Vamos a leer noticias. Algunas personas tienen el celular y no utilizan ni siquiera el 10%. Pero por favor. Pero tú lo sabes. De por Dios. Mira, yo voy a llamar ahí de Kel Morrison ahorita. Miren, pasamos con algunas de las principales informaciones correspondientes a esta noche. El senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, respondió la tarde de este martes al capellán de la Policía Nacional, Alejandro Cabrera, quien consideró una frescura suya solicitar la renuncia del director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista. No es una frescura mía solicitar la renuncia de un funcionario político, como lo es el director de la Policía Nacional, que le está haciendo más daño al país que la mortalidad infantil, más daño que la mortalidad materna, más daño que el SIDA, más daño que los feminicidios, más daño que el desempleo, porque tiene el país en un toque de queda por la delincuencia, dijo Guerrero. Mientras que una joven de 18 años está ingresada en el hospital infantil Robert Rick Cabral con los síntomas de rabia, de rabia humana. Ana Luisa Pérez presenta alucinaciones e hidrofobia, así como otros síntomas de la enfermedad, dijo el subdirector del Centro de Salud, Clemente Terrero, quien informó que se les tomaron muestras de sangre que fueron enviadas al CDC de Atlanta para confirmar o descartar si se trata de la enfermedad. Por otra parte, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, dispuso este martes una investigación inmediata sobre los supuestos documentos de identidad portados por el narcotraficante colombiano Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete, al momento de su detención. De acuerdo con las informaciones de la Policía Nacional de Colombia, Machete adquirió una identidad falsa venezolana con el nombre de José David Mateo para lograr la nacionalidad en República Dominicana. Y el Pleno de la Junta Central Electoral rechazó este martes la solicitud realizada por los partidos oposición democrática y Alianza País de participar en una coalición de partidos en las primarias simultáneas a ser celebradas el 6 de octubre del 2019. El Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente magistrado Julio César Castaño Guzmán, tomó la decisión contenida en la resolución número 01-2019 de fecha del 22 de enero del 2019, la cual se fundamenta en el artículo 25, numeral 12 de la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que establece la prohibición de que los partidos reconocidos puedan concurrir aliados en el primer proceso electoral ante el cual se presentan. Con estas informaciones nos vamos a una pausa. Al regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. ¡Llévatelo, Félix! 10 con 13 minutos en la noche. Continuamos en el Gobierno de la Noche. Nuestro compañero Héctor Luzón. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches a todos estos compañeros de este elenco del Gobierno de la Noche de la Z101. Muy buenas noches a todos. El fiero Valenzuela, que siempre está activo. A Gilbert Guzmán, otro periodista estrella, súper estrella, Roberto Díaz. Le habló con ironía. No, 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 no. Señores, señores. Hay un sarcasmo. El fiero, el fiero. Ellos vinieron aquí para ellos. El fiero vino, mira. Ese es capciosa. Señores, pero el fiero es terrible. Entonces yo, cuando Gilbert diga algo así parecido mío, yo también voy a decir lo mismo. Bueno, señores, un saludo muy especial a toda esa audiencia que escucha este Gobierno de la noche de la Z101. Bueno, la verdad que yo he estado abogando hace mucho tiempo por una situación que, abogando para que la sociedad trate de resolver, una situación que me preocupa desde el punto de vista social, pero además una situación que afecta a la juventud dominicana y de hecho muchos jóvenes están muriendo producto de esta situación que vamos a plantear. Hoy, los senadores sancionaron en segunda lectura el proyecto de ley que prohíbe el uso de la juca en los lugares públicos y privados. Aquí no se le ha dado la importancia que tiene esta situación. Y pero a cada rato usted escucha que en tal provincia, en tal discoteca, murió una joven o murió un joven inhalando este artefacto. Esto daña los pulmones de los jóvenes y aquellos que por casualidad o por un asunto de salud sufran de una enfermedad respiratoria, como puede ser asma, qué sé yo, un problema de los bronquios. Estos jóvenes son más propensos a tener una crisis producto de esta situación. Esta ley que ha aprobado en segunda lectura el Senado y que iría a la Cámara de Diputados pues prohíbe, como dijimos, el uso de juca en lugares públicos, bajo techo, en uso colectivo, en vehículos destinados a transporte de pasajeros y va a sancionar, en caso de ser convertido este proyecto definitivamente en ley, con la pena de 5 a 10 salarios mínimos del sector público a los propietarios de los lugares públicos o privados que permitan o toleren el uso de ese dispositivo en esos establecimientos. Y también en su artículo 5 establece que sancionará con la pena de 5 a 15 salarios mínimos del sector público a todas las personas que utilicen la juca en establecimientos abiertos o cerrados. Y ese símbolo de moda de los jóvenes dice el proyecto que ha generado un importante aumento en el consumo, el cual constituye un peligro para la salud física y mental. Pero además establece claramente cuáles son los riesgos a que se expone una persona, fundamentalmente a los jóvenes que son quienes hacen esto cuando utilizan este artefacto, este dispositivo de la juca, donde allí, señores, se ha estado demostrado que se utilizan muchísimas cosas para introducirle a eso. Cuestiones todas que hacen daño, que hacen daño a todos aquellos que definitivamente usan este artefacto. Ojalá, y hay que abogar, porque este proyecto se apruebe, para que definitivamente los dueños de discotecas, que es donde esto fundamentalmente se usa, allí tengan definitivamente que no utilizar esto. Y que en caso de hacerlo, pues, sobre ello caiga todo el peso de esta ley. Se dice que al compartir la boquilla, el joven o la persona que utiliza este artefacto, está expuesto a la transmisión de enfermedades como tuberculosis, oígase bien, tuberculosis, herpes labial, cáncer de pulmón y la destrucción de los dientes por causa de sarro y otros asuntos. Ojalá que este proyecto definitivamente prospere, porque ha habido una indiferencia en la sociedad dominicana con relación a esto. Y yo sí les digo a ustedes que sigo las informaciones, no solo aquellas que se producen en la capital, sino las que se producen también en el interior del país. Y aunque aquí a veces pasa de ser percibido lo que ocurre en los pueblos, a cada rato en Santiago, en San Francisco de Macorís y en diversos pueblos del país, mueren jóvenes en discotecas haciendo este tipo de inhalación, utilizando la juca. Y en la capital también ocurre. O sea, hay muertes que se están produciendo producto de esta situación y a veces como que somos indiferentes a esto. Pero veo que los legisladores se están preocupando. Hay un proyecto que qué bueno que el Senado de la República lo ha refrendado en segunda lectura en el día de hoy. Y esperamos que la Cámara de Diputados conozca este proyecto y lo convierta en ley. Enhorabuena. Y hablando de Congreso Nacional y hablando de legisladores, bueno, ya Wilton Guerrero había dicho previo al día de hoy, lógicamente, que ante preguntas de periodistas que lo habían abordado en algunos lugares, él anunció, ya había anunciado, que él hablaría y contestaría al capellán de la policía que le llamó fresco al pedir la renuncia o destitución del jefe de la Policía Nacional. Y él dijo que el pedir la renuncia del director de la Policía Nacional no es una frescura, porque se trata de un funcionario público y que entiende, él dice, que el jefe de la policía o el director de la Policía Nacional le está haciendo más daño al país por la mortalidad infantil, más daño que la mortalidad materna y que el SIDA, entre otras cosas, y que los feminicidios. Yo no sé cuánto estará. Eso está diciendo el senador de la provincia Peravia, Wilton Guerrero, del Partido de la Liberación Dominicana. El senador de Baní, o digo, de la provincia Peravia, no es extraño este tipo de denuncia, porque es un hombre que, además de que le gusta el protagonismo, siempre se despacha con este tipo de cuestiones. Él tiene razón en muchas de las cosas que plantea, de eso no cabe duda, porque todo el mundo sabe la situación que históricamente ha imperado en la Policía Nacional desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de todas esas situaciones que se dan al interno de esa institución. Que incluso con relación al último informe que han dado respecto al coronel asesinado en Baní, el informe no ha sido nada creíble, porque la gente entiende que la Policía Nacional podría estar ocultando cuestiones con tal de no seguir dañando su propia imagen, o con tal de que no sea empañada más de lo que está la imagen de la Policía Nacional. Y por eso, en este tipo de situaciones, las instituciones a veces esconden cuestiones. Es probable que esa investigación realizada respecto a la muerte de ese coronel tenga aristas que la sociedad no pueda conocer, precisamente porque se están ocultando, o porque se estarían ocultando por parte fundamentalmente de la propia Policía Nacional, que no quiere tirar su ropa sucia a la calle. Pero tarde o temprano la gente, y la gente de hecho sabe, que en la Policía Nacional se mueven intereses oscuros. Que hay mucha gente que es seria, porque la policía lo tiene, mucha gente seria, muchos oficiales correctos, mucha gente que realiza el trabajo, que debe realizar en favor de la sociedad, pero hay muchos que van allí a hacer cosas sucias, a cometer incluso crímenes, a asociarse con el narcotráfico, y a hacer 20 mil diabluras. Y eso lo sabe el jefe de la policía, y lo sabe la sociedad. Lo que ocurre es que no ha habido manera de que esa policía sea transformada. Ese proyecto que siempre nos opusimos a él, ese proyecto de reforma que no fue tal, porque cuando se habla de reforma, no se trata de dejar las cosas como están, y eso fue lo que hizo esta reforma. Le cambié el nombre a algunas cosas, pero la policía sigue siendo la misma, porque no ha habido ningún tipo de transformación que pueda decirse que esta institución se ha transformado. porque para una institución transformarse, tienen que transformarse sus miembros, y tienen que ser sacadas a toda esa manzana podrida que hay ahí. Hay mucha corrupción, históricamente la ha habido, no en esta dirección de la policía. Seríamos injustos si achacáramos los problemas de la policía a una dirección de un hombre que yo creo que ni dos años tiene. Entonces, no se trata de un hombre, no se trata de enfrentar a un director de la Policía Nacional. Exactamente como dice Adelaida, es un problema sistémico, es un problema de estructura, que el Estado Dominicano no ha querido enfrentar, que el Estado Dominicano ha sido cómplice de lo que pasa en esa policía. Una policía donde todos se venden, se venden los rangos, se venden los puestos. Históricamente ha sido así. No ha sido, no es un problema de Ney Aldrin Bautista. Él simplemente es parte de toda esa situación. Y un jefe de la policía lo que entiende es que si yo me voy a pasar dos años aquí como máximo, que es lo que dura un jefe de la policía, yo lo que voy a hacer es que me voy a estar tranquilo, voy a dejar que las cosas pasen, voy a tratar de mantener el orden público en la medida de lo posible, pero no voy a complicar mi jefatura. Salgo de ahí un poco rico, porque a los jefes de la policía dicen que le llevan los cuartos en sacos sin pedirlo. A mí me han dado esa información. Sin pedirlo, desde que un jefe de la policía llega, lo primero que le llega es un saco de cuartos, de las empresas, de toda el parte. Y salen ricos de ahí. Esas informaciones solo sabe uno, y se las dan por todas partes a uno. Pero, y ya ante esa situación dicen, yo me voy a hacer de unos cuartos aquí, aquí duró dos años, me voy, y no me voy a complicar la vida, no me voy a echar otros generales de enemigos. Y esa es la filosofía de la mayoría de los jefes o directores de la policía que llegan a esa institución. La institución llega y salen nuevos jefes de la policía. En la vida de nosotros, ¿cuántos directores de policía hemos visto? Yo al menos creo, yo he visto muchísimo. Y la policía ha seguido siendo la misma o peor. O sea, no ha habido ningún elemento transformador. ¿Por qué ha perdido hasta el respeto ciudadano? No, lo ha perdido hace tiempo. En los tiempos de los 12 años de Balaguer era un cuerpo represivo y criminal, abiertamente en contra de comunistas y todo aquel que levantaron la bandera en contra de la política del presidente Joaquín Balaguer. Pero en los últimos tiempos, como ya la lucha no es contra el comunismo, sino contra el narcotráfico, una gran parte de esa policía ha estado ligada al narcotráfico y lo está. ¿Cómo lo están muchos guardias? Porque cuántos guardias, en el caso Paya, cuántos guardias habían, incluyendo altos oficiales, incluyendo uno de la Marina de Guerra que para escapar, cuando lo estaban persiguiendo, se vistió hasta de mujer y se puso una peluca rubia. Entonces, apellido Rodríguez. Entonces, es una situación sistémica de la Policía Nacional es una situación que no es un problema de Wilton Guerrero, porque lo que Wilton Guerrero habla lo sabe todo el mundo. Pero Wilton utiliza ese escenario, utiliza el tema y utiliza todo lo que le da a esa situación para él mantenerse a flote como político, mantenerse, digamos, en la palestra pública, en el medio de la polémica y es un tema que le permite mantenerlo activo. Eso es lo que uno entiende, porque, total, ¿qué gana Wilton Guerrero con que se vaya o venga un nuevo jefe de la policía, un nuevo director de la DNCD? Entonces, esa es la situación que encara la República Dominicana. Tiene razón en muchísimas de las cosas que dice. Falta de seguridad ciudadana. Él dice que las joyerías han quebrado porque nadie ya quiere utilizar una joya. Nadie se está mandando a hacer un anillo de graduación porque nadie... Pero desde hace mucho. Ahora, eso es verdad, porque nadie se lo pone. Yo tengo un anillo de graduación que lo guardé. Yo nunca lo compré. Yo tengo un anillo de graduación de la UAS. Él quiere decir que es responsable del jefe de la policía. No, no, que yo lo guardé. Bueno, eso es lo que él está diciendo. Él habla de... Es una manera de él referirse a la falta de seguridad ciudadana. Entonces... Oye, Luzón. Bueno, yo no podría decir exactamente eso porque él no deja de tener razón en lo que está diciendo. Yo pienso que él es un irrespetuoso. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque el jefe de la policía, señor director de la policía, no tiene dos años en la posición y cuando él llegó a la policía, la policía estaba empicada a nivel de imagen. Entonces, en un año y tanto, un director de la policía no puede atender una varita mágica para resolverlo. Ahora, los senadores y diputados que manejan sus comunidades tienen que contribuir con esos directores de la policía e informarles de lo que está pasando. No comenzar a hacer una especie de gallareta pública cuando ocurre un hecho que usted sabía lo que estaba ocurriendo. Eso es verdad. Porque él sabía lo que estaba ocurriendo. Claro, lo que se le encara a Wilton. ¿Y por qué no lo comunicó? Sí, lo que se le encara a Wilton y con lo cual yo estoy de acuerdo contigo y con la gente que ha planteado eso es que ¿por qué Wilton Guerrero tiene que esperar la muerte de un coronel un escándalo a nivel de la policía para entonces él denunciar cosas que sabe, que supuestamente sabe? O sea, ¿por qué no hacía la denuncia antes? ¿Por qué él no encaraba el problema antes? ¿Y por qué tiene que aprovechar esta situación para hacer ese tipo de denuncia? Lógicamente que Wilton Guerrero es un político un político que como tal como dije anteriormente aprovecha todos los escenarios aprovecha todas las situaciones para mantenerse a flote en medio de la política ¿tú sabes por qué él está haciendo todo eso? Porque las encuestas dan que él está empicada en Peravía y que hay otros candidatos que fácilmente a él que yo recuerde que yo recuerde Wilton Guerrero yo no sé yo no sé si él ha tenido alguna pausa no lo recuerdo pero la primera vez que Wilton Guerrero fue senador fue en el año 1990 cuando el PLD por primera vez demostró fuerza porque acuérdate que las elecciones del 90 fue en aquel proceso que el PLD que el PLD libró una lucha se dio una crisis política el PLD libró una lucha en contra del balaguerismo porque se le arrebató el proceso y en ese momento como las elecciones también eran juntas y por arrastre el PLD obtuvo 12 senadores que de tener dos en el periodo anterior 86-90 que los únicos dos eran Laureano Guerrero mi querido amigo de la Romana y otro señor que era abogado por San Pedro de Macorís cuyo nombre no recuerdo esos eran los únicos senadores que tenía el PLD luego al llegar al proceso de 1990 obtiene 12 senadores que yo creo recordarme cuáles fueron estaba Ventura Camejo de Santiago el señor que era director del seguro social que es psiquiatra que no recuerdo el nombre ahora por San Francisco de Macorís provincia de Duarte estaba el mismo Wilton Guerrero por la provincia de Peravia había uno apellido Aquino del Seibo que murió recientemente creo que suicidado senador estaba también digamos bueno eran 12 estaba Santiago eran 12 12 senadores y en esos 12 estaba Wilton Guerrero y yo no recuerdo que él haya tenido pausa siempre se ha mantenido como legislador si mal no recuerdo alguien me corregirá si me está escuchando el caso es que hay una crisis planteada hay una situación hay una renuncia del presidente anterior de la Dirección Nacional de Control de Droga el nuevo presidente que incluso en el día de hoy dio a conocer cambios en las distintas dotaciones de la DNCD como hizo también el actual jefe de la Policía Nacional con relación a esa institución ojalá que todas estas cosas que están ocurriendo en el país y aquí finalizo sirvan para que definitivamente nosotros en un futuro no muy lejano nosotros nos demos una Policía Nacional acorde con los tiempos una Policía Nacional profesional una Policía Nacional menos contaminada y corrupta como la que tenemos y una Policía y una Dirección Nacional de Control de Drogas libre de infiltrados que supuestamente luchan en contra del narcotráfico pero que muchos de ellos representan al propio narcotráfico en el seno de esa institución llévame Félix bueno son las 10.32 minutos 10.32 minutos y vámonos con Adelaida Martínez buenas noches compañeros el profesor Héctor Luzón Gilbert Guzmán el fiero Valenzuela que anda por ahí a los chicos de las cámaras Mel y José siempre aquí atentos saludos a Valentín que nos acompaña esta noche saludos a Marianita a Félix a todo el que nos escucha hay quejas de Puerto Plata Valentín llegó antes del 14 de febrero como así que barbaridad San Valentín no me recuerde ese mes por favor es verdad miren como es bello hermoso hermoso en Puerto Plata me están diciendo que no se escucha la Z desde hace ya un buen tiempo desde hace un buen tiempo mucha gente me ha escrito hoy y me ha llamado al celular para preguntarme que pasa pero no se me imagino que los técnicos de la Z estarán en eso tratando de resolver esa situación porque hace un tiempo que lo de Puerto Plata se está hablando vamos a ver yo lo que hago es darle las opciones las otras alternativas que pueden escucharnos a través del portal porque don Will está en convalecencia si don Will está de licencia esperamos que mejore pronto hay que esperar que se te restableca pero quienes que descarguen la aplicación de Z digital en sus celulares y también pueden entrar por YouTube a ZTV y vernos en tiempo real el manejo de la tecnología como dice Gilbert si mientras mientras tanto se resuelve el problema ahí es muy oportuno es una necesidad ahí en ese caso las alternativas los planes B y C para cierta cosa y no se me vayan por otro lado no que lo conozco la única hembra aquí en este escenario ahora el fin de semana estuvo muy activo en términos de política el presidente del partido de la liberación dominicana el doctor Leónel Fernández desde el jueves que lo vimos en todos los medios de comunicación estuvo en Santiago redes sociales en tendencia primer puesto durante todos esos días jueves, viernes, sábado, domingo provincia Duarte María Trinidad es verdad Santiago estuvo Cotuí recibió respaldo de unos cuatro alcaldes y tres directores de distritos municipales y en cada uno de los encuentros tremendos encuentros frases que trajo a colación el presidente del partido de la liberación dominicana citando la batalla de Palo Incado que rodó por todas las redes sociales demostrando que Leónel Fernández está definitivamente determinado a la vuelta por la presidencia en Palacio incluso citó unos cuantos motivos el domingo unos cuantos motivos por los cuales busca la presidencia de la República busquen las notas ahí abarcan todas las informaciones que tienen que ver con el presidente Fernández fueran muchas activo activo el presidente Fernández desde que dijo no hay marcha atrás aquel 26 de agosto donde ya decía que iba por la vuelta a la presidencia de la República porque las encuestas así se lo piden las encuestas donde siempre el presidente Fernández sale encabezándolas y es así determinado cuando citó a Juan Sánchez Ramírez el tema este que pena que no lo tengo aquí porque no me lo sé de memoria pero el soldado pena de la vida de aquel soldado que se devuelva si durante la lo voy a buscar ahorita para leerlo durante la la competencia dar marcha atrás y pena de mí si fuera yo mismo el que me devolviese algo así se lo estoy interpretando así es y entonces ya ustedes saben que eso se vino abajo el astero famoso para los que muchos muchos dicen que ese Leónel Fernández es el mismo tranquilito de siempre el mismo admitió que es un hombre de un temperamento flemático pero determinado y el hombre definitivamente está determinado de manera inquebrantable a ir por la presidencia de la república yo vi unas encuestas hoy que estaban haciendo algunos medios principales del país a nivel digital también a nivel telefónico y el presidente Fernández sale puntero un año preelectoral que dice muchas cosas pero definitivamente el resto no marca muchos dicen ni Danilo ni Leónel pero los que lo dicen no marcan ni un 1.0% ¿eh? ¿verdad? Temo Temístocles Montaz el otro Amarante que saltó con otra cosa el otro día también pero es que ustedes no marcan y los liderazgos no se transfieren pero hay un relajo de precandidato en el PLD pero terrible Dios mío es un relajo que ni en su casa votan por ellos hay un relajo de verdad que sí pero bien activo el presidente Fernández y ya ustedes saben esperamos a ver si el presidente Danilo Medina habla en marzo tal y como él prometió él no dijo fecha tampoco dijo año él dijo que iba a hablar en marzo esperamos que hable y que tal y como hizo ese curamento ante Dios y por Dios y por el pueblo dominicano y por todo aquel que le estaba escuchando ¿verdad Gilbert? Cuidase como el de los médicos hipocrático esperamos no yo creo que sí que va a cumplir su palabra digo que es normal que suele ser normal y lo he dicho aquí en reiteradas ocasiones yo creo que como va su gobierno Adelaida perdóname yo creo que como va su gobierno en materia de corrupción y narcotráfico él debía de hacerlo antes y anunciarle al país que no va porque realmente como va va a quedar muy mal sobre todo para quietar las voces de muchos que no saben lo que es el partido de la liberación dominicana de muchos que ni siquiera se han formado allí en el partido de la liberación dominicana no está haciendo mal gobierno el presidente no no está haciendo mal ¿cómo? ¿lo reconoce Gilbert? claro que sí pero hay un descuido en materia institucional que le va a hacer mucho daño a Danilo Medina y por sí óyeme va a ser como una especie de boomerang le va a dar en los cuatro costados el PLD tienen que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo óyeme tú sabes que aquí hay un narcotraficante que vivía en Punta Cana y nadie sabía machete que se suman otros casos ya oye Adelaida lo que tú estás planteando tiene mucha razón eso eso es terrible eh así que yo confío y creo que sí que el presidente va a cumplir con su palabra y va a decirle a sus muchachos a la hora de que hable no sé no sé si en marzo del 2000 ¿verdad? pero en el 2020 no sería porque ya pero bien tranquilos a los muchachos que están inquietos y están apostando los entendemos son buenos puestos buenos sueltos pero la constitución vale mucho más dale un saludo a Feli Victorino a la autoridad a la autoridad que caramba lo que hace Leonel Fernández la autoridad fue al puesto de empanadas pero ocurre que a la autoridad Victorino los que somos compañeros bueno fuimos compañeros de trabajo de Victorino yo trabajé en CDN hace mucho como reportera a él le dicen la autoridad en términos de apodo hacia el que no lo sabe y yo siempre lo saludo con el nombre de la autoridad incluso mandó el video ah míralo ¿quién es ese? ¿quién? Feli Victorino Feli Victorino fue al puesto de empanadas de la señora donde había ido Leonel Fernández exacto háganme la bulla como ustedes le hicieron a Leonel háganme la bulla mira y la señora sale así y dice una para que vean que no solamente a Leonel pero salgo en defensa de autoridad porque tú sabes que ahora mismo hay una seguidores tanto de Leonel Fernández como de Danilo son muy sensibles y unos seguidores de Leonel Fernández que me conocen yo tuve que defender a Victorino porque lo vieron como una burla no es una burla no para nada yo no lo vi como una burla y lo sonaron pero no sonaron son como si fuera una parodia es una parodia él le dijo no él le explicó no señores no es burla es una parodia no es burla es todo lo contrario lo que impactó tanto y hay que decir que en favor de Victorino que Victorino hace una labor social Victorino reparte juguetes a los niños a través de Vicuyut pero que ese día él le estaba haciendo eso sí o sea él hace una labor social en favor de niños y de gente que necesita ayuda eso es bueno decirlo de la fundación Vicuyut no es una persona que se presta pero además él lo hace porque él conoce a la señora él es de por ahí mismo él me manda a mí señores todo lo que se imite es porque bueno tranquilos mira yo quiero cerrar quiero cerrar con el tema sanitario porque preocupa lo que está pasando en Pedernales otra joven está hospitalizada en el Robert Rick Cabral una joven de 18 años procedente de Pedernales tiene rabia lamentable tiene rabia y usted sabe que el que tiene rabia no queda vivo la familia no quiere que la joven la induzcan en coma como hicieron en los otros casos hay tres niños ya fallecidos en Pedernales ella está aquí pero que maten todos esos perros que es lo que los dueños de esos perros digan que no quieren que lo maten recuerden las estadísticas que lo sacrifiquen en Pedernales hay más perros que gente señores las estadísticas el ministerio de salud lo dijo aquí en la Z estuvieron en un programa especial precisamente disculpa que interrumpa no se me olvida que el dijo aquí en la Z que los perros son haitianos oigan esto esto es grave y como no encuentra nada que comer en Haití hay unos 200 casos de rabia al año exacto entonces se pasan señores en Haití hay una situación que ya entonces pasan del lado de Pedernales porque lo dice el ministerio imagínate en Haití ni siquiera vacuna tienen no hay comida no hay nada ni para la gente tampoco ante esa pobreza tan espantosa que vive Haití el perro se cruza y la gente de Pedernales que es una gente muy organizada muy buena dice que esos perros ellos no los conocen porque no es el perro que tú tienes en tu casa que tú dices beauty beauty son perros que vienen desde Haití entonces bueno hay que hablarle en creola a ellos le pusiste un nombre en inglés beauty beauty león cuando muerden a alguien porque ustedes se burlan ahí veo como que se llama se rió por el nombre oye como que se llama el intenso intenso oye esto es un protocolo lo primero es que cuando muerde una persona como se llama el perro para saber si es del patio si es del lugar entonces esos perros no tienen nombre porque son haitianos bueno este perro aparte de haber mordido esa joven que se quedó callada los padres después fue que se enteraron ella le comentó que el perro la había arañado ay Dios mío ni siquiera la llegó a morder pero aunque la arañe la arañó tiene que ponerle una arquitetánica entonces empezó ya un tiempo después a presentar los síntomas de hidrofobia pero era haitiano o dominicano el suyo no era yo no sé era Dalén Sánchez Luperón era un perro prieto pero era haitiano no yo no necesariamente porque aquí hay mucho prieto oye una cosa si te araña un perro a mí solamente me arañó y yo fui al centro atijávico nacional de una vez que estaba ahí en la avenida Duarte Duarte casi en Pequina Pedro Livio donde también funciona y siempre ha funcionado un juzgado de paz y ahí me pusieron la antitetánica varias que hay que ponerse pero hay que cuidarse o sea la gente tiene inmediatamente un perro tiene que morder y tú hay que hacer con esos perros Dios mío ahora con lo que yo no estoy de acuerdo con el ministro de salud pública sobre la situación esta del centro antirreal porque él dice que ya no debe existir ese centro eso debió quedarse funcionando pero que pasa que él dice que vayan a los hospitales que ahí están pero la gente se queja de que no es que los hospitales no están dando abasto para nada no resuelve nada mira los dos hermanitos corrieron con más suerte porque se dijo con tiempo que los perros también mordieron bueno a ella la aruñaron a los dos hermanitos los mordieron inmediatamente los padres de esta muchacha supieron que ese mismo perro había mordido a los niños a los hermanos pues fueron a vacunarlos fueron a ponerles la vacuna que le correspondía ellos se salvaron pero la muchacha está con rabia y la situación sanitaria de verdad en Pedernales señores lo que tenemos al lado es un país el más pobre de América con todas las enfermedades habidas y por haber sin control que nos impactan a nosotros directamente porque hay una frontera simbólica hay una frontera simbólica y ahora mismo nosotros tenemos un desorden en el sistema de salud porque tenemos muchos hospitales reparándose yo quisiera de verdad el otro día leí que todas las vacunas mandaron un listado de donde están disponibles las vacunas para la rabia esto que lo otro pero que hubiesen sitios especializados que salgan una jornada de vacunación como en los tiempos de antes a vacunar a todo el ser humano habido y por haber y también a los mismos perros antes lo hacían no sé qué es lo que está pasando ahora que ya esas jornadas de salud preventiva no se hacen en República Dominicana las cosas buenas hay que seguirlas hay que continuarlas no me digan que el sistema de salud ha mejorado porque no ha sido así se está mejorando en términos de infraestructura pero el trato hacia el ser humano eso se ha deteriorado muchísimo y también en lo que tiene que ver con los servicios en que uno llega a un hospital están las herramientas ahí no usted tiene que salir a comprar hasta una jeringa gasa lo que sea porque no están los recursos básicos que deben estar para atender a los dominicanos y sabrá Dios también a los que vienen de otro país pero Alayda acuérdate que la Z fue la que dijo de que cuando el último niño que murió ahí en Pedernales la mamá cuando tenía que salir con el niño para acá tuvo que comprarle el combustible a la ambulancia pagar el chofer que el hospital Delio Fiallo no tenía nada de eso entonces ¿qué nos está pasando? perros haitianos que cruzan pétalados a moldear a nuestros hijos perros que no tienen nombre que no se llaman Beauty no se llaman León Beauty o Beauty sin nombre no no es Beauty es Beauty entonces no pero en Haití en Haití pero entonces los hospitales no tienen como socorrer a la gente que a ti tú tienes que pagar un chofer y la ambulancia eso es desagradable por Dios mira pero yo vi el otro día unas largas filas que estaban haciendo gente del interior para hacer una cita en los hospitales públicos y se lo ponían hasta para 2, 3, 4 meses para que se mueran y así es que ellos quieren que una gente vaya ¿verdad? señores pero lo narrado por Luis de Cannes yo leí esa narración que hizo el señor de Cannes que llevó el señores esto fue algo perdóname pero a propósito de eso que tú dices este hombre la esposa lo llama de que se sentía mal ella estaba en un lugar esperándolo y de un momento a otro ella prácticamente se desmaya y empieza como si fuera a convulsionar él lo más rápido que hace es que arranca con ella para para hacer para ir para la plaza de la salud cuando llega ahí lo primero que le dice a la recesión ah sí y hablando por teléfono y ni caso le hacía porque eso es lo que hay y no entonces luego le dice espera ahí un momentito pero yo estoy simplemente resumiendo él hizo un artículo larguísimo de lo que pasó ahí y que luego vuelve donde la recesión y dice ah no usted tiene que seguir esperando y la mujer en una situación difícil señores era una emergencia súper emergencia luego viene un médico y le dice mire siéntese ahí que yo ahora lo atiendo y vuelve y otra vez oye el tipo tuvo que irse de ahí y llevarla a otro centro de salud y ahí fue que la atendieron oye y estamos hablando de un centro moderno que aquí vive todo el mundo de que alabando esa vaina un grupo de mucha gente lambona vive diciendo que eso es lo mejor que hay prioridad es el trato humano oye él tuvo que coger para otra clínica para que esa mujer fuera atendida su esposa pero en una situación súper difícil era un ACV que tenía ay Dios mío era un ACV luego se determinó porque llamó a su hija que es médico Dios mío y cómo que está mi mamá de tal manera y le digo papi es un ACV que tiene déjame arrancar para allá y de ahí la sacaron porque no la atendieron nunca sentada en una silla ahí en la plaza de la salud y de ahí tuvieron que llevarla a otra clínica si no la mujer se muere pena de la vida para el tambor que tocara retirada pena de la vida del soldado que volteare su cara atrás y pena de la vida al oficial que decida retirarse de la batalla aunque sea yo mismo eso fue en Bani así mismo dijo quien el presidente Fernández parafraseando a Juan Sánchez Ramírez a Juan Sánchez Ramírez el atero de mayor cantidad de recursos que hubo en la zona este del país está lúcido la zona este del país la batalla que libró él la batalla de Palo Encado claro así es cerrar señores diciendo que definitivamente este el tema sanitario en República Dominicana debe preocupar y en especial estos casos que ya no deberían ser ya no deberían ser casos de rabia y si hay una zona en específico que es donde están proliferando los mayores casos porque no actuamos como se debe actuar ya no debería escucharse que hay una persona interna en un caso de rabia en el mismo hospital donde estaban los otros y que procede de la misma zona entonces no estamos siendo efectivos no estamos siendo efectivos en el tema sanitario estos casos no deben ser eso es propio de los países no ya subdesarrollados de los que están mucho más atrás como el vecino país estamos ya de regreso en este gobierno de la noche apenas faltan 7 minutos para las 11 de la noche bueno antes de irnos con el público de este gobierno de la noche para interactuar con ellos como siempre yo mencionaba en nuestro comentario y recordaba 12 senadores no lo pude mencionar todo pero luego lo fui recordando y lo fui escribiendo aquí me faltan como 3 de los 12 los senadores en el año 90 del PLD eran Jaime Fernández Mirabal por la provincia Salcedo o hermana Mirabal Massimiliano Pui Miller Mass Pui Mass Pui por Puerto Plata Camejo por Santiago Ramón Ventura Camejo Ramón Ventura Camejo Wilton Guerrero por Peravia Aquino que era de de ahí del Seibo del Seibo había uno de las romanas que yo no me acuerdo del nombre Juan Octavio Ceballos de la provincia Duarte Batista García de Bonao ¿te acuerdas? que luego se pasó al partido reformista que amiguito que nos vemos siempre ahí ese era de Bonao y Popo de La Vega que era comisionado hace tiempo de béisbol y Amarante Baré que era por moca ¿te acuerdan? eso es lo que yo recuerdo ahí faltan como dos ahí faltan dos faltan dos de esos 12 senadores que tenía el PLD en el año 1990 vámonos con la gente buenas noches saludos buenas sí buenas colectivo para todos en especial para Adelaida saludos hermano ¿se acuerda cuando le hablé hace una semana atrás y corriendo por su vida que me dio una carrera ya espera un momentito porque no te estoy oyendo aquí esto está como muy bajito no no ahora sí ahora sí se acuerda que le dije que me dieron una carrera ya perdona repíteme ahora se acuerda hablando del tema corriendo por su vida ¿se acuerda? sí sí que me dieron una carrera ya en la ciudad del Fiero que yo dejé la pasola y llegué corriendo y llego corriendo más rápido que de carrera ¿se acuerda? sí en Boca Chica el muchacho que le dio el disparo al coronel y al teniente andaba un par de tigres con él policía y eso corrieron por su vida pero ese muchacho lo mataron el canelo los que andaban con el teniente y el coronel corrieron por su vida igual por su vida ay Dios no le dio tiempo a apuntarse en carro eso se malan corriendo sí sí ya usted sabe que pase buena gracias buenas noches buenas 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 noches pero que pasa buenas buenas baja el teléfono el radio sí tiene que bajar el volumen el volumen sí díganos como estoy ahorita tocando el tema de que el no se me la dirección no se me la da hay que sí cambio todo lo que lleven hacen cambio los gente de policía para mandar sus donde todos los amigos que ellos mandan a los datos que ellos le llaman tienen que mandar un sobre eso es lo que dice Winston Guerrero usted está coincidiendo con él bueno ha vuelto lo que se le critica es que lo diga en momentos específicos y que no lo diga en todo momento pero no es que él está diciendo la verdad eso es para poner su gente tiene razón el amigo buenas 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 noches buenas noches qué es lo que está pasando buenas noches sí buenas noches sí José de aquí de Conérico adelante Conérico mi humilde opinión con relación a lo dicho por el señor Winton Guerrero eso demuestra no la falta de respeto de Winton Guerrero a la sociedad dominicana sino la falta de respeto de la política a la misma política porque todo es una checha todo es un relajo allá no se pueden tomar ningún tema en serio y el electorado por un picapollo por 500 pesos todavía sigue faltándose el respeto a sí mismo porque como ese señor habló de Hipólito Mejía no era para que hubiera ningún tipo de intermediación es para que fuera preso es para que fuera preso y los electores deben tener más respeto a sí mismo antes de votar por una persona como él que no merece que el electorado dominicano ni siquiera se digne a escucharlo porque se ha faltado el respeto a sí mismo constantemente habla mucho disparate mucha basura pero solamente con él le conviene bien buenas tiene que bajar el volumen de su radio sí, escúchame escúchame por favor yo lo que quiero es que la fiscalía y las mujeres que dejen de estar estropellando tanto a los hombres ya amigos todo lo contrario de un millón de mujeres una o dos pero tú sabías que están apareciendo muchos hombres víctimas de violencia de género el hermano de Edie Herrera y tienen derecho a ir a el hermano de Edie Herrera hubo una mujer que abusó de él pero eso es una en un millón no, no, claro eso es así pero ha habido mira yo vi un señor que tuvo que someter a la mujer porque lo golpeaba salió en televisión sí, sí debe ser así la mujer abusa de usted vaya y querellese porque hay mujeres violentas también no crees que son los hombres si a él se le dien su pela era porque se la merecía esto de acuerdo con eso porque las mujeres no son angelitos tampoco hay muchas mujeres violentas cuando el hombre se pone usted le da su pela yo debo decir hasta que son más terribles porque calculadoras pero yo con amor la suavizo bueno, buenas hay alguna que ni con eso buenas la suavizo con amor Dios mío y qué es lo que está pasando aquí buenas noches buenas sí sí, tengo para decir a este país lo que es que se rale usted sabe por qué usted ve aquí en los alcarrillos porque en los países no se cierran aquí están los colmados llenos de máquinas tragan monedas todos hicieron un hallante el otro día y que la recogieron pero mentira eso está lleno otra vez eso parece que es de una gente muy poderosa bueno, señores si la juzgas porque esa es otra cosa que hay mucho ese tema también es peor sí, no pero estamos de acuerdo increíble buenas gracias Gracias. 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 Gracias.